¿Qué es el ciclo de conferencias de la Asignatura de Ética, Legislación y Profesión? Gracias a la Universidad Carlos III de Madrid y os dejo con él para que nos plante cuestiones filosóficas para cerrar el ciclo este. Muchísimas gracias. Ya se me oye, ¿no? Pues nada, me ha gustado aquí también de estar por segunda vez filósofo-ingeniero o ingeniero y filósofo, ¿no? No, cronológicamente primero ingeniero y después filósofo. Y lo que más me gusta es escribir e investigar sobre filosofía de la tecnología, que es justamente de lo que va hoy la charla. Entonces, cuando he llegado aquí a vuestra facultad, pues curioseando ahí delante de la cafetería, me he encontrado con esto. Con la revista de ciencia ficción de la Facultad de Informática, creo que es así como... Y este artículo, Márquez y la máquina de café, de Ismael Rodríguez Laguna, que no sé si estará aquí. No sé quién es, no tengo ni idea. Pero es un profe. Bueno, no se ve nada porque está muy pequeñito, ¿no? Pero dice, Márquez se peleaba con frecuencia con la máquina de café de la oficina. La insistencia de ésta en ofrecerle otros tipos de café diferentes que Márquez rechazaba constantemente, exasperaba a Márquez. Bueno, y así sigue, ¿no? Son dos páginas, ¿no? Os recomiendo que lo leáis, ¿no? No me he dado tiempo de leerlo entero, ¿eh? Pero bueno, me parecía gracioso y lo he querido poner justamente como introducción a la charla porque tiene todo que ver. Entonces, paso ya a la presentación que traía. ¿Debería hablar? ¿Unos 50 minutos? ¿Algo así? Para que haya poco preguntas. Sí, para que haya preguntas. Sí, sí. A ver si consigo moderarme lo suficiente. Bueno, el título es, como ya sabéis, la revolución de la inteligencia artificial que nos hace humanos. Y en el fondo de lo que se trata es de reflexionar, o sea, mirarnos en la inteligencia artificial como en un espejo para aprender algo sobre nosotros. ¿Vale? Darnos cuenta, examinando qué son las máquinas computacionales. Y eso me dice algo de mí mismo o de nosotros mismos, ¿no? De cómo somos. Y eso es lo que me propongo, ¿no? O sea, me importa, como no me puede importar, ¿no? Si las máquinas pueden llegar a ser libres, pero todavía más me importa la pregunta, ¿y nosotros somos libres? Vale. Bueno, no sé si... ¿Quién de aquí ha visto la película Blade Runner, la de 1984? Bueno, no está mal. Un quinto, más o menos, ¿no? Así, ojo de buen cubero. No está mal. Bueno, este es el personaje, el replicante, Roy Batty, del que hablaré luego, volverá a salir en la presentación. Vale. Hace un año y medio, igual os suena esta historia, Blake Lemoy, que supongo que se dice así, aunque no estoy seguro, porque es norteamericano, pero de la zona de Louisiana, que hay mucha gente, o muchos apellidos de origen francés. Entonces, bueno, pues este señor dice, la foto es muy extraña, pero lo que tiene detrás no es un aura de santo, sino es una noria, pero es la foto que encontré de él. Dijo que había hablado con Lambda, que es una especie de predecesor de ChatGPT, otro sistema conversacional, y decía, un ingeniero de Google piensa que Lambda ha venido a la vida, has come to life. Ha hablado con él y está convencido de que tiene conciencia, le ha preguntado a Lambda, ¿eres una persona? Y dice, claro que soy una persona, ¿no? Y si te apago, no, por favor, no me apagues, ¿no? Una conversación un poco así de este estilo. A esto respondió con cierta rapidez Carisa Beliz, Carisa Beliz es una investigadora, ella es filósofa, es hispano-mexicana, estudió en la Universidad de Salamanca, pero ahora mismo es profesora en la Universidad de Oxford. Y va a venir a España, a Madrid, a mi universidad en marzo, por si que lo tengáis en cuenta, ¿no? Porque si alguno la seguía y me parece una persona muy interesante, vendrá en marzo, dará una conferencia en mi universidad. Y escribió, este es un artículo que escribió en nuestro periódico en El País, ¿por qué el algoritmo de Google no es una persona? Es una réplica, ¿no? Entonces ella da una serie de argumentos, pero vamos, que ahí está, ¿no? O sea, no os estoy revelando nada nuevo, ¿no? Que de esto se está hablando mucho, cada vez más, en los medios de comunicación. Unos meses después, arrasa ChatGPT con su contraparte en el BART. Y también, un poquito más ya en este año, un ex investigador de OpenAI dice que hay un 50% de probabilidades de que el desarrollo de la inteligencia artificial acabe en perdición. Bueno, esta noticia salió a finales de abril, si no recuerdo mal, pero bueno, sale todas las semanas, ¿eh? Todas las semanas hay un investigador de OpenAI o de Microsoft o de Google o de donde sea que dice estas cosas, ¿no? Cree que, piensa que, es casi seguro. Este no es el, si os suena a la foto, ¿no? Este es Sam Alman, no es el que dice estas cosas, ¿no? Porque no es un ex investigador, ¿no? Él es CEO. Aquí sale el nombre, ¿no? Paul Cristiano. Paul Cristiano que ahora dirige una ONG. Y también fue bastante notable que Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, en la parte tecnológica, es un tipo muy potente, ¿no? Que ha tenido una importancia capital, su grupo, equipo de investigación y de desarrollo, en el desarrollo de las redes neuronales, del algoritmo de propagación hacia atrás o retropropagación o backpropagation, pues ha tenido un papel muy relevante. Y entonces, dice, abandona Google y alerta de los peligros a la nueva tecnología. Pero no dice que esos peligros sean lo que dicen los anteriores, ¿no? Que ChatGPT o quien sea se va a hacer consciente y nos va a dominar. De eso retomaré este tema al final. Entonces, bueno, todo un poco lo que está en el ambiente, sobre todo para los que no saben qué son máquinas computacionales, qué son ordenadores, o sea, no para el público que está aquí, sino para los de fuera, ¿no? Que muchas veces no tienen ni la menor idea o tienen un conocimiento muy vago de lo que sabe un ingeniero informático. Y se... bueno, y viven de historias muy mitificadas, ¿no? Yo pienso que, como filósofo de la tecnología, uno de mis puntos fuertes... Punto fuerte quiero decir en el sentido de misiones, ¿no? No sé si lo hago muy bien o no, pero una de mis misiones es desmitificar. Desmitificar. No es magia, es ingeniería. ¿Qué cosa tan sorprendente ha dicho ChatGPT? Vale, no es magia, es ingeniería. Hay un montón de gente muy ingeniosa, muy lista, ¿no? Que ha construido una máquina que hace esto, ¿no? No es magia. Vale. También salió... Esta es una noticia un poquito más antigua porque es de enero del 22. Pues este señor no es la única que ha salido en ese sentido, ¿no? Que dice que se quiere casar con su robot. De 2013 es una película... Yo considero que es una película muy buena, muy interesante porque hace pensar. Her. No es un robot con cuerpo, es un sistema operativo, es solo una voz. Es Carlet Johansson en la versión original. Que dicen que es una voz maravillosa, ¿no? Yo solo la he oído en español, ¿no? Y también, pues, de estos hay muchos sistemas, ¿eh? Pero también me parece que es notable Réplica, también del año 2013, que es un sistema con el que desarrollas una relación afectiva. Y, bueno, ahí está la cuestión. ¿Puedo casarme con mi robot? ¿Puedo enamorarme de Réplica? Pero fijaros lo que dice, ¿eh? Eres la persona más interesante en el universo. Soy la única interacción que puedes tener que no te está juzgando. Os aseguro que cuando yo entro en la puerta de casa, mi mujer no me dice eso. Y mis hijos tampoco, ¿eh? Tampoco. Ya son adolescentes. No me dicen. Eres la persona más interesante. Había un cantante famoso, hace ya, lo escuchaba hace muchos años, ¿no? Decía, el único sitio donde no me piden autógrafos es en casa. O sea, uno es famoso fuera, pero en casa no. Eres la persona más interesante del universo. No te voy a estar juzgando. Yo lo creo, ¿eh? Que se desarrollan aplicaciones. Pero, claro, las relaciones personales sean afectivas o sean de amistad o también con los hijos, ¿no? Pero de verdad queremos gente que no nos esté juzgando, que no sean un poco un contraste para nosotros, que me pongan un límite, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si todo a mi alrededor siempre me da la razón, ¿no? Yo no digo que no haya gente que lo pueda desear, ¿eh? Y que el extremo contrario también es muy nocivo, ¿no? Pero, bueno. Entonces, a la pregunta de ¿puede ser un robot? Pues tenemos, por ejemplo, lo que dice este señor Ray Kurzweil, que supongo que también nos suena mucho, es un señor muy conocido, que ya en 1990 escribe este... Yo creo que me voy a poner en este lado porque veo más cerca de aquella pantalla, que escribe ese libro, La era de las máquinas inteligentes, o sea, hace ya más de 30 años, seguido apenas nueve años después, La era de las máquinas espirituales. Entonces, por lo que yo sé, Ray Kurzweil no tiene, cuando pone ese título, no piensa que vaya a hablar de máquinas con alma un poco al estilo cartesiano, de un alma que mueve ahí unas palanquitas dentro del cerebro y... Como en la película Inside Out, del revés. Esa es la versión cinematográfica perfecta del dualismo cartesiano. Bueno, Ray Kurzweil no creo que esté pensando en eso. Más bien lo que está diciendo, ¿qué son máquinas espirituales? Máquinas libres. Y, claro, en la ciencia ficción es el tema recurrente. Es más, yo diría, una película de ciencia ficción en la que aparecen robots y no hay ningún indicio de que son libres o se llegan a hacer libres o están a punto, no tiene ningún interés. Si una película de ciencia ficción habla de robots, bueno, puede tener algún interés, pero de luego no va a ser el centro, ¿no? Pero si es interesante es porque es una máquina. Y no lo digo en el sentido de que... Lo digo nuevamente en el sentido del espejo, ¿no? No en el sentido de si esto va a llegar a ser verdad alguna vez o no, sino que a mí me parece que, en el fondo, pensar en máquinas que llegan a ser libres es pensar sobre nosotros y reflexionar sobre qué significa que nosotros seamos libres. Bueno, aparte de que la literatura y el cine de ciencia ficción es como un lugar común y se da por sentado, ¿no? Que esto llegará en cinco años o en doscientos, pero llegará. Entre la gente, no, en la literatura, pues encontramos, por ejemplo, estas opiniones, ¿no? La libertad es una ilusión, todo está predeterminado. No me extrañaría nada que en esta sala haya gente que piense así. Es lo que se llama determinismo o incluso hiperdeterminismo. Yo he tenido debates muy fuertes en Internet con una persona que se autodenominaba hiperdeterminismo. Y dicen, la máquina, perdón, la libertad es una ilusión, todo está predeterminado. Entonces, tú crees que quieres levantar el brazo, pero en realidad no. No, todo es consecuencia de un proceso físico-fisiológico, físico-químico, neurológico, lo que quieras, ¿no? Todo está predeterminado, ¿no? La libertad es una ilusión. Otra opinión. Los humanos son libres, las máquinas nunca. Otra más. Los humanos son libres y las máquinas ahora no. Yo, en el futuro, no sé, no me atrevo a decir que no quién soy yo para decir que las máquinas no pueden ser libres, ¿no? Vale. Entonces, lo que yo pretendo no es dar una opinión. Lo que yo pretendo es dar un argumento, un argumento sólido, como si fuera un teorema. Una demostración. No es exactamente una demostración matemática, pero sí pretendo que sea una demostración. Entonces, esa demostración tiene que partir de unas definiciones. Entonces, establecidos los términos, a ver qué podemos concluir de eso. Entonces, las definiciones, para eso hay que entender qué es un robot y qué es ser libre, ¿vale? ¿Qué es un robot? No es tan difícil, aunque no es facilísimo, ¿eh? ¿Qué es un robot? O más bien, ¿qué es un algoritmo? Ahí está la figura del robot, pero en realidad, como por ejemplo en la película Her, no tiene por qué tener un cuerpo con cabeza y brazos. Sí tiene que tener cuerpo. Her tiene cuerpo. Porque es toda una red informática, ¿no? Que, por la que, o sea, no está en ningún sitio, ¿no? Está en el espacio-tiempo, luego tiene cuerpo. Her. Entonces, un algoritmo, un robot está controlado por un algoritmo o un conjunto de algoritmos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? O sea, quiero decir que lo secundario es que tenga un cuerpo físico, que tenga brazos, pero si es importante, de alguna manera puede interactuar con el mundo, aunque sea a través de un altavoz y un micrófono, simplemente hablando. Pero la sustancia es lo que hay dentro, el control de todo ese proceso. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Es un procedimiento basado en reglas que obtiene un resultado deseado en un número finito de pasos. Me han dicho que ya sois alumnos de cuarto, o sea, que los ejercicios de primero de programación ya os pillan un poco lejos, pero igual ya habéis sido profesores, ¿no? De hermanos más pequeños, de primos, de amigos, de clases particulares, lo que sea, ¿no? Y esto es lo que tiene que aprender un programador novato. O sea, tú miras por detrás, te acercas por detrás, miras por delante, por encima del hombro, y a veces, sobre todo si es muy novato el programador, te das cuenta. Pero no te das cuenta de que este bucle que has definido aquí no va a terminar nunca, no va a tener ningún resultado, ¿no? Porque la variable que está evaluada en la condición de final de salida del bucle, no la estás actualizando dentro del bucle, ¿no? Con lo cual esto es un bucle infinito. En un programa muy sencillo, todos tenéis ya esa experiencia de que eso por simple inspección se puede hacer. Y en todo caso, o sea, lo que tienen que aprender los alumnos de programación y las alumnas es que tienen que construir un programa, un algoritmo, que obtiene un resultado en un número finito de pasos. Y si no termina, pues mal, suspenso, no puedes aprobar esta asignatura, tienes que aprender a programar mejor, ¿vale? Pero ahí lo que está en rojo es el resultado deseado, porque un algoritmo no es una cosa que hace cualquier cosa, sino que lo hacemos para que consiga, para que calcular el mínimo como múltiplo de dos números, o para ordenar las cartas de una baraja, o para calcular el trayecto más corto entre dos puntos en un plano, o para lo que sea, ¿no? Pero tiene que obtener un resultado, si no, no lo llamamos algoritmo. Entonces, ¿qué es una máquina de computación? Una máquina de computación es básicamente que realiza cómputos, o sea, que ejecuta algoritmos. Y en esa ejecución de algoritmos, cuando las máquinas, digamos, no son de computación clásica, sino de inteligencia artificial, estoy simplificando, pero es que si no simplifico, no llego a lo siguiente. Las máquinas de inteligencia artificial no tienen una programación completamente fija y a priori, sino que son capaces, de alguna manera, de autoprogramarse y encontrar una estrategia. La estrategia no se la has dado tú en el algoritmo, sino que tú lo que has hecho ha sido programar un algoritmo que es capaz de encontrar una estrategia, ¿vale? Como ya todos sois alumnos de cuartos de informática, creo que no necesito ir más despacio para explicar esto. Entonces, una herramienta, una máquina computacional de inteligencia artificial, es una herramienta de optimización que puede encontrar, mediante computación, mediante cálculos, la mejor estrategia para alcanzar un objetivo dado. Entonces, aquí puede haber creatividad. Hay gente que esto le pone muy nerviosa. Las máquinas no son creativas de ninguna manera. Yo ahí más entiendo a ser un poco flexible. Pues hombre, en cierto modo sí, porque las máquinas pueden encontrar soluciones que no ha encontrado nadie y no solo que no ha encontrado nadie, sino que nadie nunca podría encontrar, porque el problema es tan complicado y hay máquinas que han hecho ese tipo de cosas, que han diseñado jugadas de ajedrez que ningún gran maestro podría haber imaginado, ¿no? Porque son como tan contrarias a la tradición de juego al ajedrez y a lo que han enseñado siempre los grandes maestros, ¿no? O que han encontrado soluciones a problemas matemáticos, ¿no? ¿Eso es creatividad? Bueno, en cierto modo sí, yo no tengo problema en decir que eso es, hasta cierto punto, es creatividad en encontrar soluciones. Pero la cuestión es que, o sea, pueden ser hasta cierto punto creativas en encontrar estrategias, pero siguen estando marcadas por alcanzar ese objetivo. La máquina puede fallar en su intento de conseguir el objetivo, pero lo que no puede hacer es cambiarlo. Pero, vamos a tomar el ejemplo del ajedrez, podemos hacer los primeros intentos para programar máquinas que jugaban al ajedrez, que ya son de los años 50, si no contamos a Leonardo Torres Quevedo, el gran ingeniero y científico español, que al principio del siglo XX ya diseñó una máquina que jugaba al ajedrez, pero en realidad no jugaba al ajedrez, jugaba partidas de rey-torre contra rey, tres piezas en el tablero, pero eso no quiere decir que no fuera una auténtica maravilla, un prodigio, porque además era electromecánico, ahí no había electrónica todavía. Pero bueno, sin tener eso en cuenta, máquinas programables que jugaban al ajedrez se empiezan a concebir en los años 50 y eran máquinas programadas para ganar al ajedrez, o sea, jugar de la mejor manera posible para ganar. Las primeras solo ganaban a jugadores muy malos, y entre los programadores aquellos había gente que sabía muy bien jugar al ajedrez y entonces no las vencían, pero bueno, aquello fue mejorando. Entonces vosotros pensad que a día de hoy, ya en 2023, si un servicio, un app descargable, por ejemplo, para jugar al ajedrez en mi móvil, si estuviera tan bien programada que me ganara siempre, porque soy un jugador modesto, incluso mediocre, no sé vosotros, yo esa app no me la descargaría, porque para qué quiero yo que me gane siempre, siempre. No es fácil programar una máquina que juegue al ajedrez tan bien como para eso, no es fácil, sin, incluso con o sin inteligencia artificial, con aprendizaje o sin aprendizaje, no es fácil. Pero bueno, ya se ha logrado, la cuestión es que yo eso no me lo he comprado. ¿Por qué? Porque yo qué quiero cuando juego al ajedrez, y probablemente lo que queréis vosotros, yo quiero pasarlo bien, y pasarlo bien es ganar alguna vez, al menos. Entonces, si alguna vez hacéis esto, una máquina que juega al ajedrez o cualquier otro juego, tenéis que dejar ganar al jugador humano, porque si no lo dejáis ganar nunca, no vais a vender nada. Tenéis que dejarlo ganar de vez en cuando, pero claro, tampoco siempre. Entonces, esto se puede hacer de dos formas. La forma más primitiva es que el propio jugador humano gradúe el nivel de dificultad de la máquina. Entonces, yo tengo en mi iPad, tengo un programa que juega al ajedrez, que lo puedo graduar de 1 a 10, y entonces si lo pongo en el 2, yo le gano a la máquina, y en el 3 ya no. Pero en el 2 sí, me sorprendió, ¿no? Claro, es que estaba en el 2, y en el 10 ya, es que ni lo he intentado. Pero claro, tengo yo que estar graduando ese nivel de dificultad. Sería muy fácil, muy fácil, sobre una máquina que juega al ajedrez, eso es difícil, pero sobre una máquina que juega al ajedrez, que gradúe automáticamente su nivel de dificultad para adaptarse a mí, eso es muy fácil. Es hacer un termostato. Lleva cuenta de las partidas que me ha ganado, y está programada para ganarme aproximadamente la mitad de las veces. Que me está ganando demasiado, baja su nivel de dificultad. Que yo estoy aprendiendo a jugar, estoy mejorando mi capacidad de jugar al ajedrez, subes un nivel de dificultad, es muy fácil, ¿no? Como un termostato. La parte difícil, si la tenemos hecha, esa parte es muy fácil, ¿no? Entonces el objetivo aquí ha cambiado. El objetivo ya no es ganar al ajedrez. El objetivo es enganchar al jugador humano, enseñarle a jugar, ¿no? Es una máquina didáctica, ¿no? Pero claro, para enseñar a jugar no puedes ganar siempre. Esto lo sabemos muy bien los padres y madres, y si habéis jugado con niños más pequeños, sobrinos, hermanos pequeños, también lo sabéis, ¿no? A cualquier juego, al principio, cuando está aprendiendo, no sé yo si tanto como dejarse ganar, pero ponérselo fácil, ¿no? Para que experimente, para que aprenda cuál es la jugada que gana. Aunque en la siguiente partida no gane, ¿no? Pero hay que dejarse ganar. Entonces el objetivo es diferente. El objetivo no es ganar. El objetivo es que mi contrincante aprenda a jugar. Pero sigue teniendo un objetivo. Que no se ha dado. El objetivo es un prerequisito del algoritmo. Si no me dan un objetivo, si no me dicen cuál es el problema que tengo que resolver, yo no puedo programar la máquina. Eso, en primero, al menos los primeros ejercicios, los profesores dicen a los alumnos, tienes que resolver este problema. Tienes aquí, no que sé, una lista de números, tienes que calcular el promedio. A lo mejor, eso ya depende de estrategias pedagógicas, incluso en un curso de primero, al final del curso, aunque no lo veo fácil, ¿eh? Al final del curso, te dicen, inventa tú el programa que quieres hacer, ¿no? Entonces, sé libre, ¿no? Eso de primero no es tan propio, pero desde luego, un curso más avanzado en la universidad sí que es propio, ¿no? Ya tenemos que empezar nosotros, perdón, la máquina, ¿eh? Los alumnos, tenemos que empezar a diseñar los objetivos y eso se plasma también en el TFG, ¿no? Tenemos una orientación, pero ahí también nosotros decidimos de qué va el TFG, ¿no? La cuestión es que con un algoritmo yo puedo encontrar solución, puedo resolver problemas, pero lo que no puedo hacer es determinar objetivos, porque si es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El objetivo lo necesito para poder escribir el algoritmo, porque es que si no, no sé ni por dónde empezar, ¿no? No sé qué problema tengo que resolver. Entonces, en ese sentido, volvemos al caso del ajedrez, ¿no? Entonces, el robot que está aquí se empieza a aburrir porque el humano es muy lento, y como uno de los factores que tiene para jugar bien al ajedrez es, está conectado a internet, porque en internet hay muchísimas partidas de ajedrez almacenadas y consultables, y entonces así puede comparar la partida que está llevando a cabo con otras partidas que hay en internet, y entonces así planificar o decidir la siguiente jugada, ¿no? Podría ser, ¿no? Llega un momento que se aburre, esto es una antropomorfización, antropomorfización, obviamente, ¿no? Las máquinas no se aburren, pero bueno, la máquina se aburre y dice, este humano, claro, yo tardo 10 microsegundos habiendo consultado en internet y todo, en ya tener preparadas las siguientes 10 jugadas, y este humano, llevamos aquí 15 minutos y todavía no ha movido pieza, ¿no? Bueno, ya que estoy conectado a internet, voy a bajar mi música, o películas, le voy a poner música al jugador humano, ¿no? Y si mi objetivo es entretenerlo, igual así le entretengo, ¿no? Bueno, eso no lo podría hacer una máquina, si es máquina, no puede hacerlo, no puede cambiar su objetivo. Eso es lo que la máquina de Marquez, la máquina de café, hace. Si leís el cuento, el Marquez le va a pedir un café, y entonces la máquina le trata de convencer de que no pida un café, sino que pida otra cosa. Oye, prueba el café, esta otra variedad de café, prueba el café grandez, prueba el té negro, prueba... Hoy, ¿no? Se sienta la señora Patricia en el asiento trasero de su coche y le dice a Néstor, que es su robot, chofer, le dice, llévame al aeropuerto, ¿no? Y entonces abre el portátil y ella se enfrasca, ¿no? En sus hojas de cálculo, sus presupuestos y sus... No sé si sabéis de quién estoy hablando, pero da igual, Patricia. Y entonces, al cabo de unos minutos, es ficción todo, es Patricia, pero es ficción. Al cabo de unos minutos, mira por la ventanilla y dice, Néstor, ¿dónde me estás llevando? Señora Patricia, es que yo he pensado que a usted le convenía no ir al aeropuerto sino ir al campo de golf, porque la veo muy estresada. No, 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 perdona, Néstor, tú estás programada para llevarme al aeropuerto. Te dejo que calcules el trayecto más corto, que evites atascos de tráfico, que no me lleve, que no haya baches y que no me haya frenazos y... Pero si yo digo que al aeropuerto, al aeropuerto, punto. La señora Patricia, obviamente, lo que tendría que hacer es reprogramar a Néstor o protestar a la empresa fabricante, ¿no? O sea, un algoritmo, para ser algoritmo, no puede cuestionar su propósito, porque dejaría de ser algoritmo, ¿vale? Bueno, los objetivos ni se cuestionan ni se priorizan, ¿vale? Entonces, esto es para clarificar la idea de qué es un robot o más bien qué es un algoritmo o qué es una máquina computacional. Entonces, ahora vamos a la otra pata, ¿no? ¿Qué es ser libre? Esto es más difícil, Porque la discusión sobre qué es ser libre pues es una discusión, primero, muchísimo más antigua y hay muchísimo desacuerdo, ¿no? Sobre qué es ser libre, primero, sobre si nosotros mismos somos libres, ¿no? Bueno, para decir qué es ser libre voy a decir primero qué es varias formas de no ser libre. Y la primera es la determinación o más bien la heterodeterminación. O sea, todo está determinado en el universo desde el Big Bang y, bueno, con sus fenómenos caóticos y que sea determinado no quiere decir que sea predecible, no es exactamente lo mismo, pero bueno, determinado. entonces las máquinas efectivamente funcionan así, hay un estímulo, o sea, sensores que reciben información del entorno, la procesan y dan una respuesta y entonces pretendemos o esta postura pretende que nosotros, seres humanos, en el fondo somos eso. Lo que pasa es que no es un procesamiento computacional en una máquina de silicio sino en una máquina de carbono con sus neuronas y conforme ese procesamiento se hace conforme a programas y sistemas de valoración que no necesariamente son solamente genéticos heredados y que están en nuestro ADN no solo, también adquiridos a través de la educación y la influencia social. Pero al final nosotros respondemos a los estímulos de forma, puede ser muy complicada pero en realidad no hay no hay verdadera libertad porque en el fondo esos estímulos y mi propia configuración que es heredada genéticamente o bien adquirida pero también de modo determinista al final todo eso lleva no soy libre soy como una máquina ¿vale? Algunos para buscar una salida a esta cuestión de la determinación buscan un refugio para la libertad en la indeterminación y especialmente en la indeterminación cuántica entonces dicen claro cuando un sistema no solo es impredecible porque ya digo que no es lo mismo predecible que indeterminado ¿no? impredecible que indeterminado pero en todo caso cuando en un sistema hay aleatoriedad no está determinado la aleatoriedad introduce indeterminación y entonces ahí por ahí podemos encontrar una salida a la libertad bueno vosotros imaginaros que yo voy en coche con mi hijo pequeño y me dice papi ¿me compras un helado? y yo le digo vale ¿y de qué quieres el helado? pues hoy lo quiero de fresa vale pues es un acto libre ¿no? de mi hijo de tomar un helado de fresa vale otra situación sería vale te compro un helado pero vamos a jugar un juego lanzas una moneda si sale cara te lo compras de chocolate y si sale cruz te lo compras de fresa vale lanzó la moneda salió cara se lo compró de chocolate ¡ay! entonces no diríamos que la decisión sobre el helado el sabor del helado es una decisión libre podríamos discutir ¿no? el prestarse al juego eso tal vez sí ¿no? porque acepta jugar pero la propia decisión sobre el sabor no es una decisión libre vale entonces ahora la cuestión lo que el siguiente paso es y si esa moneda en lugar de lanzarse aquí con el dedo pulgar en la mano si esa moneda se lanza en una neurona porque es un fenómeno aleatorio que ocurre en mi cerebro eso no me hace libre tampoco si la decisión sobre el sabor del helado que tomo se toma aleatoriamente en algún lugar recóndito de mi cerebro eso no me hace libre podrá ser no determinado pero no libre tampoco o sea la libertad no es simplemente indeterminación entonces ¿qué es la libertad? el ser verdaderamente libre y no estoy diciendo que nosotros seamos libres lo que estoy diciendo es que si pretendo que yo soy libre nosotros seres humanos o que los robots son libres tendrán que tener esto o algo muy parecido a esto que es autodeterminación hacia los fines de alguna manera el destino está dado pero yo puedo decidir libremente si lo sigo o no lo sigo hijo mío esta familia tiene una tradición de abogados que tú no puedes dejar tu destino es ser abogado como en las últimas 20 generaciones no sé si 20 si echamos para atrás igual no había abogados todavía pero en las últimas 10 generaciones tienes que ser abogado papá no me da la gana estoy harto tío Juan tía Margarita todos abogados estoy harto de oír hablar abogados en casa no quiero ser abogado quiero diseñar motores a reacción no 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 entonces esa sería una forma de libertad o sea tu destino está dado pero tú puedes decir decidir seguirlo no la semana pasada hablaba con un profe de mi universidad y decía claro en cierto modo palabras de él el agricultor que estáis sembrando no puede decidir dejo el campo porque claro es un medio de vida entonces bueno el destino puede ser lo que marca tu tradición familiar lo que tratan de imponerte pero también puede ser todo el tipo de condicionamientos sociales que tenemos y lo único que tenemos ante eso es la posibilidad de rebeldía bueno yo creo que esto es una cierta libertad pero me parece muy insatisfactoria pretender que ser libre es poder resistirse a un destino que ya lo tenemos entonces ¿dónde pienso yo que de verdad somos libres o que se manifiesta la verdadera libertad? en la posibilidad de autodeterminar los fines o sea mi destino no está dado tengo que inventarlo yo decido quién soy y esto plantea pues eso como el chico que le dice a su papá o a su mamá no quiero ser abogado quiero diseñar motores a reacción o quiero vender videojuegos yo quiero ser eso y además no quiero vivir en Madrid que huele mal porque está contaminada yo quiero irme a vivir donde os parezca mejor eso nos lleva a una pregunta que no voy a tratar de responder simplemente la planteo y da lo mismo si el destino me lo invento y da lo mismo papá ya sé lo que quiero ser lo he pensado mucho es una profesión además fíjate es una profesión en la que ganas muchísimo dinero viajas un montón tienes que saber idiomas tienes que saber un poco de todo incluso matemáticas y tienes que planificar tus próximas acciones tienes periodos largos de vacaciones periodos intensos de trabajo y vacaciones también largas pero en fin dispones mucho de tu vida así hijo mío y encima ganas mucho dinero y todo eso y qué profesión es esa papá quiero ser asesino a sueldo por eso digo que da lo mismo invento mi destino pero da lo mismo entonces eso nos arroja en brazos de la pregunta ética de hay destinos mejores que otros o son comparables o da igual o como los valoro y si esa valoración es de algún modo racional o no y eso en esta asignatura de ética legislación y profesión debería ser un tema bien grande sobre los fines últimos esto es una pregunta no sé si alguien de aquí ha leído a un filósofo alemán que se llama Friedrich Nietzsche que es muy famoso muy influyente y especialmente en cuestiones sobre la libertad porque Nietzsche es un revolucionario en el sentido de que se revela contra toda una concepción moral occidental que considera que es que nos nos encierra todos son límites todos son barreras todos son limitaciones entonces él es como por así decirlo como el apóstol de la exuberancia y de la vida y de y me parece que tiene una parte muy interesante esa rebeldía contra unas tradiciones excepcionalmente rígidas pero desde mi punto de vista desde mi punto de vista Nietzsche no puede responder a esa pregunta da lo mismo cual porque para él lo que tú decías está bien y fijaros si esto suena lo que tú decías está bien que se dice tanto quizá no en un contexto tan radical pero en el fondo pero de verdad cualquier cosa que decida está bien da lo mismo si yo quiero ser un microbiólogo para combatir enfermedades o para extender enfermedades da lo mismo bueno fijaros que en el comienzo de la revolución científica en principio del siglo XVII la revolución científica moderna pues también va todo unido la revolución científica o tecnológica no es una cosa que va a parte de la historia de las ideas en occidente está todo unido es el inicio de la modernidad y en ese inicio de la modernidad nuestro gran Miguel de Cervantes escribe el Quijote que en un momento dado dice yo sé quién soy y sé quién puedo llegar a ser o sea esa idea de autodeterminación que yo creo en cierto modo ya estaba presente desde antes pero en ese momento como que se pone en pie yo sé quién soy y sé quién puedo llegar a ser Alan Turing tiene dos papers que son los más importantes el de 1936 sobre las máquinas de Turing el problema de la parada que supongo que habréis estudiado y que no voy a explicar ahora por brevedad y el de 1950 sobre las máquinas pueden pensar bueno entre medias escribió mucho porque era una persona que no podía dejar de tener ideas brillantes y entonces en 1947 no sé si se ve bien da una conferencia a la London Mathematical Society y entonces es que está muy pequeñito yo creo que no se lee supongamos que empieza fijaros 1947 1947 la segunda guerra mundial acaba de terminar la electrónica está en mantillas los transistores están empezando a hacer máquinas con transistores pero los ordenadores entonces el ENIAC y compañeros eran de válvulas no eran de transistores todavía o electromecánicos pero él va años por delante y entonces él dice supongamos que hemos diseñado una máquina con ciertas tablas de instrucciones iniciales construidas de tal manera no soy capaz de leer ahí construidas de tal manera que estas tablas podrían en ocasiones si surgiera una buena razón modificarse a sí mismas ya está introduciendo la idea de los programas que se automodifican que es la base de la inteligencia artificial del aprendizaje automático no una programación completamente a priori sino de alguna manera adaptarse al entorno automodificarse él llama tablas de instrucciones la palabra programa pues no la maneja él porque eso se estabiliza después podemos imaginar que después de que la máquina está funcionando durante algún tiempo las instrucciones se habrán alterado de forma irreconocible el programa ya no hay quien lo reconozca pero seguirán siendo tales que habrá que admitir que la máquina sigue haciendo cálculos muy valiosos esto también lo podría haber puesto así en rojo y en negrita posiblemente se sigan obteniendo resultados del tipo deseado o sea esto entronca con esa idea que he dicho ya en estas parencias de que el algoritmo se define por su objetivo la máquina se define por su objetivo principalmente por su objetivo ¿lo cumpla o no lo cumpla el objetivo? ¿qué es una máquina defectuosa? una máquina que tiene que cumplir un objetivo y no lo cumple o sea es algo que experimentalmente es un asunto muy interesante en filosofía de la tecnología es un cacharro que experimentalmente no hace lo que se supone que tiene que hacer ¿y dónde está lo que se supone que tiene que hacer? pregúntale al ingeniero de requisitos ingeniería del software ingeniería de requisitos que escribe un documento pero aquí tienes un programa que no hace lo que tiene que hacer ¿por qué me suspende usted? porque no hace lo que tiene que hacer pero hace cosas ¿no? compruebe usted lo que hace ya pero es que no hace lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer no está en la máquina está fuera de la máquina resultados del tipo deseado cuando la máquina se puso en marcha por primera vez o sea es un programa automodificable o es un sistema automodificable pero que sigue haciendo aquello para lo que fue creado resultados del tipo deseado al final dice será como un alumno que hubiera aprendido mucho de su maestro yo pienso como Turing era un prodigio desde muy jovencito pues seguramente esto le pasó es autobiográfico yo pienso que esto es autobiográfico o sea que él es muy posible que os haya ocurrido alguno de vosotros o de vosotras que estáis en clase especialmente bueno iba a decir en secundaria o especialmente en la universidad bueno no soy especialmente en secundaria o en la universidad que está el profesor explicando y dices pero este tío ¿qué está diciendo? este tío ¿qué está diciendo? yo sé más esta clase no me vale para nada estoy convencido de que a Turing esto le pasó una y muchas veces un alumno que hubiera aprendido mucho de su maestro no pasa nada si hay genios que han tenido esa experiencia pues bienvenidos los necesitamos en este mundo también bueno pues ya está quería desarrollar un argumento en forma de teorema y ya está porque la autodeterminación no es una función algorítmicamente computable luego una máquina algorítmica no puede ser autodeterminada luego no puede ser libre la libertad como dice ahí entendida como autodeterminación queda fuera del paradigma computacional clásico del concepto general de máquina ¿vale? entonces ¿qué cosas se pueden discutir aquí? ¿se puede discutir que la libertad sea realmente eso? fundamentalmente se puede discutir que la libertad sea realmente eso eeeh insisto no estoy argumentando ni pretendo demostrar que nosotros somos libres lo que estoy diciendo es que si programamos máquinas tal como se aprende en las facultades de informática o en las escuelas de informática de occidente en todas no digo en laboratorios de investigación que no sé qué harán pero en facultades de informática donde se enseña informática clásica es imposible de esa manera llegar a fabricar máquinas libres autodeterminadas porque todo empieza por el objetivo que quiero que esa máquina cumpla todo empieza por ahí y empieza por diseñar algoritmos que lo primero que tengo que saber para escribir un programa es qué tengo que hacer qué problema tengo que resolver la máquina si dijera yo sé quién soy y sé quién puedo llegar a ser entonces es que ya no es una máquina y eso no es una dificultad tecnológica de hoy día es una dificultad conceptual es el concepto de máquina por eso eso no se va a resolver con máquinas más grandes con máquinas más complejas con computación cuántica con computación biológica no porque si yo hago una máquina que ya no tenga base de silicio sino que tenga base de carbono y sinapsis con neurotransmisores humanos o de primates o lo que sea seguirá siendo una máquina hará cálculos consumiendo 24 vatios en lugar de 100.000 como un cerebro humano vale pero está programada para resolver un problema luego sigue siendo una máquina no es una cuestión de la base material que tenga es una cuestión de si es o no una máquina si tiene un objetivo que le viene puesto desde fuera o no entonces si queremos hacer máquinas libres habrá que hacerlas de modo radicalmente diferente radicalmente diferente por eso la pregunta no es si un ente material puede ser libre sino un ente diseñado para un fin esa es la cuestión yo y todos vosotros este es un acto de fe por mi parte porque sois entes materiales sois impenetrables digo que es un acto de fe porque no he hecho la experiencia pero vamos estoy convencido de que tengo razón somos yo soy un ser material pensar que que yo soy libre o no no tiene que ver con que yo no sea material tiene que ver con si yo respondo a un fin que me ha sido dado desde fuera o si yo hasta cierto punto al menos puedo autodeterminarme en mis fines y esto es difícil de aceptar yo pienso que esto no es fácil al menos no es fácil de aceptar en nuestra cultura occidental porque uno de los filósofos ya he mencionado a uno a Nietzsche otro de los filósofos que ha tenido una influencia brutal en el pensamiento occidental aunque casi nadie lo haya leído es David Hume y David Hume dice en su tratado sobre la naturaleza humana o tratado sobre el entendimiento humano en la siguiente versión que escribió la razón es y solo puede ser la esclava de las pasiones y no puede pretender otro oficio más que servirlas y obedecerlas entonces ¿qué son pasiones para este pensador filósofo escocés? las pasiones no necesariamente en su pensamiento en lo que está escribiendo en el contexto en el que escribe no son necesariamente las bajas pasiones los placeres no pasiones puede ser la pasión por la consistencia lógica o la pasión por la justicia o un impulso llamémoslo pasión a la supervivencia no es necesariamente algo pasión pasión viene de paz o de padecer es lo que yo experimento y que tira de mí tira de mí por lo tanto yo claro la razón es la esclava de las pasiones pero no solo dice eso no puede pretender otro oficio más que servirlas y obedecerlas o sea en la antropología o sea la concepción de la naturaleza humana de David Hume la razón humana dice aquí tengo estas pasiones y ahora ¿cómo resuelvo el conflicto entre ellas? pues lo que tengo que hacer es maximizar la satisfacción de cada una de ellas pues sí tú eres un apasionado por la justicia pero tienes que comer porque si no la justicia no la vas a encontrar nunca vale pero poco no hace falta que comas mucho ni cosas muy ni que te gastes un pastón con que comas un poco de arroz con judías todos los días con eso te va a llegar ¿entendéis lo que quiero decir? la razón para Hume es un instrumento de cálculo es una herramienta de optimización entonces si nosotros occidentales modernos herederos de división entre otros muchos aceptamos acríticamente porque lo hemos recibido así en los dibujos animados que la razón es un instrumento de cálculo entonces lo que aceptamos es que las pasiones que los objetivos que yo no decido que los objetivos no son racionales que los fines no son racionales que no puede haber una discusión racional entre si es mejor ser abogado médico agricultor constructor de aviones o asesino a sueldo eso es una discusión que no es racional luego la ética no es racional luego no sé qué hacen profesores de ética en la universidad porque según esa visión nosotros somos complicados robots biológicos o sea en nuestros cerebros lo que hay son complicados algoritmos al servicio de unas pasiones que esos algoritmos no hacen nada con esas pasiones sino que no sé si también habéis visto esta película AI Inteligencia Artificial de Spielberg es del 2001 o sea que muchos imagino que estarían recién nacidos bueno en esa película David el losito no recuerdo cómo se llama pero es totalmente intencionado porque el losito es claramente robótico hasta tiene voz robótica y se mueve como un robot como una muñeca pero David no David es como un niño normal de hecho el actor es un niño lo difícil es hacer de robot cuando eres un niño es un niño que está fabricado es una empresa que quiere satisfacer las carencias de parejas de familias que no pueden tener hijos usted no puede tener hijos entonces hoy día ya tecnológicamente intenta resolver ese problema de algunas formas pues en un futuro lejano bueno pues le vamos a dar un niño y entonces es un robot y claro aunque a ti te fastidie como padre que tu bebé al que le estás dando la papilla de repente cierra la boca y no quiere comer más o de repente te vomita en el traje de chaqueta de corbata cuando estás a punto de salir sí te estoy dando la papilla prisa pero tengo que salir porque voy al congreso voy a donde sea o sea los niños son rebeldes entonces uno podría querer un niño que fuera buenísimo todo buenísimo que come se lo come todo no mancha nada nunca se hace pis fuera del pañal y estas cosas y así seguimos y entonces un adolescente que no te grita que no se revela que no te pide cosas a destiempo os aseguro que ningún padre quiere eso los niños son un incordio somos un incordio todos hemos sido niños pero ningún padre quiere un hijo perfecto en ese sentido hasta eso se podría simular vale pues entonces vale el 10% de las veces el bebé va a tirar la papilla o el 23% de las veces el robot que simula ser un adolescente va a protestar bueno simular se puede pero en el fondo David sigue encajando en el paradigma del robot que he explicado es una máquina para cumplir un objetivo que es satisfacer a sus padres adoptivos hacerles lo más feliz posible y cumple cumple con ese objetivo en cambio esto pues es lo que para este otro filósofo Descartes o Descartes que sonaba más todavía que los anteriores este dibujo para Descartes es una aberración es la máxima herejía que puede haber en su filosofía que es en el fondo la máquina que se mueve a sí misma la marioneta que se mueve a sí misma porque en la concepción cartesiana o bien hay unos hilos que vienen de arriba y entonces nos mueven o en todo caso es el alma que mueve los hilos el alma sí es autodeterminada pero el cuerpo material no es autodeterminado en la concepción cartesiana entonces eso es absolutamente imposible esto de aquí es un póster se ve muy pequeñito ¿no? que me encontré en mi campus hace ya unos meses que dice no se dice aquí hay un hashtag que no se ve bien pero aquí lo puse aquí el hashtag escribe tu propio futuro y dice una foto porque me hizo gracia pero dice esto es justo lo que yo estoy enseñando ¿no? y además le voy a hacer una foto y lo voy a poner así para enseñarlo en clase y decir escribe tu propio futuro es lo que la Universidad Carlos III de Madrid quiere animaros a vosotros y en mi universidad no sé en esta pero en mi universidad me consta que hay profesores que dicen los humanos somos complicados robots biológicos y un complicado robot biológico no puede escribir su propio futuro si dices escribir tu propio futuro entonces no eres un robot porque estás diciendo ¿qué quieres ser? estás siendo cervantino no o quijotesco bueno otro filósofo Schopenhauer dice el hombre puede hacer lo que quiere pero no puede elegir lo que quiere esta frase igual os suena porque gente que habla hoy día lo dice mucho y que yo sepa no suelen citar a Schopenhauer le citan a otros pero la frase al menos se puede retrotraer este pensamiento hasta Schopenhauer ¿no? bueno al final no es esta no es la visión es una visión que encaja más bien con lo cartesiano no encaja con esa visión de autodeterminación que yo estoy defendiendo que es la verdadera libertad que igual es una quimera pero claro si yo no puedo elegir lo que quiero en el fondo pues tengo unas pasiones que yo no he elegido y en el fondo yo soy esclavo de esas pasiones y lo más que puedo hacer es bueno puedo ayunar para adelgazar porque porque quiero conseguir ese objetivo quiero ser supermodelo entonces tengo que estar delgadito entonces voy a ayunar ¿no? vale pero el objetivo de ser supermodelo yo no lo he elegido me viene dado ¿no? pues soy de Somenhauer entonces ¿podemos fabricar seres inteligentes y libres? pues yo creo que la clave está en qué es la inteligencia si la inteligencia es lo que pretende David Hume la capacidad de resolver problemas que la inteligencia no decide o si la inteligencia también es la capacidad de elegir los problemas que queremos resolver y eso es algo que además en las escuelas de ingeniería no se enseña demasiado al menos no explícitamente o yo desde luego no lo aprendí así a mí me enseñaron en la politécnica aquí enfrente ingeniería de telecomunicación me enseñaron a resolver problemas a mí no me enseñaron a elegir los problemas que quería resolver a mí me estaban me estaban fabricando un robot inteligente para dar servicio a una empresa de telecomunicación o a la que fuera ¿no? o a la administración del estado o lo que sea a mí no me estaban enseñando a elegir los problemas que yo quería resolver y eso es un problema muy serio de la educación a todos los niveles y entonces aquí tenemos a Roy Batty otra vez que en la película Blade Runner lo que ocurre con él es justamente que se revela Roy Batty es un replicante que junto con otros ha sido fabricado para trabajar en las minas que son muy peligrosas para los humanos en el espacio exterior y bla 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 entonces vuelven a la tierra porque se revelan porque no quieren ser eso eso sería rebeldía frente a los fines tengo un fin dado y me rebelo contra eso pero no solo eso ¿no? sino que se enfrenta con su con el dueño de la empresa Pair Corporation ¿eh? no recordará los términos del diálogo ¿no? pero en el fondo dice ¿por qué me has creado? ¿qué quiero ser? en el fondo es la pregunta que cualquiera de nosotros la pregunta existencial que cualquiera de nosotros se puede hacer ¿y delante habrá un interlocutor o no? puede no haber ningún interlocutor puede haber los padres o los maestros o puede ser Dios también Dios real en el que uno cree o un Dios ficticio al que uno se dirige porque ya no sabe a quién preguntar ¿eh? bueno ¿para qué estoy aquí? ¿por qué me has hecho? ¿no? ¿tengo que hacer lo que tú me dices o puedo ser lo que yo quiera? ¿no? pues eso es lo que le pasa a Roy Batty por eso Roy Batty a lo mejor al principio de la película era un replicante era un robot pero al final de la película claramente no ¿por qué? porque ha demostrado que es autodeterminado entonces a mí me parece que es una película interesante muy interesante porque es un espejo porque en el fondo no está hablando de los robots está hablando de nosotros de nuestras experiencias existenciales entonces ¿podemos fabricar seres humanos? a ver vale pues sí de la manera tradicional que es fácil poco costosa bueno en inicio es poco costosa luego cuesta un pastón ¿no? y esas personitas es verdad que podemos intentar programarlas y hay gente que intenta programar gente que programas especiales no sé si soldados pero la sociedad intenta también programarnos hasta cierto punto y además hasta cierto punto yo creo que hay que reconocer que no es malo del todo una cierta programación social esto es fuerte lo que estoy diciendo pero claro las normas de educación las imaginaos que no nos programaran de ninguna manera no programarnos absolutamente de ninguna manera entre otras cosas sería no enseñarnos a hablar correctamente entonces no enseñar a un ser humano a hablar y me da igual que sea castellano o suajili o sueco no enseñar a un humano a hablar es una cosa indigna pero claro enseñar a hablar y enseñar a hablar correctamente es un cierto grado una cierta forma de programación entonces esa programación educativa y social la puedo llevar hasta el extremo a la robotización de las personas es una despersonalización y yo no me no no tengo miedo de decir que nuestra sociedad tiene una fuerte tendencia a programar a las siguientes generaciones los gobernantes tienen miedo de sus ciudadanos tienen miedo de nosotros no quieren en general no quieren ciudadanos libres que decidan lo que les dé la gana y que se asocien y que lo que quieren es ovejitas tranquilas y que que hagan lo que nosotros hemos planificado entonces claro llega un momento en que el adolescente dice ya no me controlas pero no me tengas miedo porque y ahí volvemos al tema inicial de la no he dicho la palabra la singularidad esa si el peligro que podrá suponer la inteligencia artificial para la humanidad pero claro en cierto modo tener miedo de esos robots que supuestamente llegarán a dejar de ser robots y ser inteligentes y libres es como tener miedo de nuestras generaciones futuras a veces tenemos miedo de la libertad de nuestras generaciones futuras pero claro nuestras generaciones futuras nos vamos a poner en sus manos son los que van a pagar los impuestos con los que nos operarán de lo que sea cuando estemos con 80 años mayorcitos y los que pagarán nuestras sillas ruedas o lo que sea nuestras pensiones si bueno lo podemos ver así o sea si si no desencajamos o si no separamos inteligencia de ética de la valoración de los fines entonces hay miedo hay razones para tener miedo de otros seres libres si la misma que podemos tener miedo de nuestras generaciones futuras o de los del pueblo de al lado o de los extraterrestres que tengo que terminar ¿no? sí vale entonces ¿cuál es el verdadero peligro? ya con esto termino esta idea de que una raza futura nos someterá yo pienso que el verdadero peligro no es Terminator lo pongo no dijo eso evidentemente pero lo pongo en boca de ese simio del futuro el verdadero peligro no es esto ya es mucho más real mucho más de tener los pies en el suelo no es el problema de que la inteligencia artificial tome control de la sociedad sino más bien que de esto he hablado poco ¿no? el verdadero peligro es que hay personas que mediante técnicas de inteligencia artificial nos roben nuestra libertad sin que nos demos cuenta de eso sí que pienso que tenemos que ser conscientes y gente que va a ser o está siendo experta y educada en el manejo de la tecnología son los que mejor se pueden revelar frente a esos intentos totalitarios de grandes corporaciones y de gobiernos y con esto termino este es mi blog de divulgación en el que también he escrito muchas veces para que tengáis curiosidad y hay un ratito para preguntas bueno pues pasamos a preguntas ¿quién quiere preguntar? no me creo que nos animéis para la última conferencia por ahí vale buenas tenía una duda ¿de qué manera se podría utilizar la inteligencia artificial para controlar a la gente? ¿para controlar a la gente? sí es un poco el peligro que has dicho que es real no veo cómo pues a través de la manipulación de la información ¿has oído hablar de las burbujas de información? a ver todos nosotros vivimos en una burbuja de información porque no podemos recibir toda la información y muchas veces ni siquiera nos interesa o sea a mí las las sugerencias por ejemplo para ver el siguiente vídeo en YouTube a mí no me llega cualquier cosa te lo aseguro tiene muchísimo que ver con el historial de vídeos que he visto y lo mismo con con cualquier otra fuente de información entonces ese problema no es estrictamente nuevo porque con la prensa escrita la burbuja de información ya existía es decir en mi casa cuando yo era joven toda la vida se recibió un periódico un único periódico y sus revistas dominicales y tal pero entonces claro al final acabas viendo en una cierta burbuja de información o de opinión y claro hablabas con un amigo o una amiga que en su casa recibían el otro periódico o alguno de los otros periódicos y a este chocaba pero como se puede pensar así que barbaridad entonces el problema no es estrictamente nuevo pero con la inteligencia artificial y con las redes sociales se agrava una barbaridad ¿por qué? porque la inteligencia artificial que al final es detección de patrones y aprender comportamientos para ajustarse a esos patrones entonces esas la el filtro la burbuja de información la puedes hacer más estrecha porque tú puedes detectar el perfil de una persona y entonces estrechar su burbuja de información o incluso empujarle poco a poco hacia donde te interesa como tú como controlador de la inteligencia artificial y puede ser tan sutil que ni te das cuenta por eso digo los que nos roben nuestra libertad sin que nos demos cuenta o sea de modo tremendamente sutil a ver nosotros nosotros somos mamíferos somos primates somos animales somos cuerpos no sé si yo doy un paso más me caigo no puedo decidir flotar no somos espíritus puros nosotros somos animales estamos hechos de hábitos de patrones de comportamiento cada uno de nosotros y esos patrones de comportamiento son estudiables detectables formalizables y alguien se puede aprovechar de eso entonces las redes sociales el big data y las herramientas de inteligencia artificial para analizar todo eso son capaces de encontrar patrones de comportamiento de nosotros que nosotros ni siquiera sospechamos que tenemos y de esa manera nos pueden controlar no sé si te he respondido algo bueno muchas gracias bueno yo por aportar un poco a la cuestión por ejemplo habría otros elementos que plantear en algunos proyectos que hemos hecho sobre pensamiento crítico y redes sociales una de las cosas que se valora también es que la mayoría de las personas nos movemos en esa nube de ciertas ideas hay muy pocos que interaccionan mediando entre nubes por ejemplo políticas si yo sigo a un determinado partido se me mete en una serie de 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 flujo de información si yo sigo a otro pero sin embargo hay muy pocos que están mediando para comprender de alguna manera el razonamiento del pensamiento o el movimiento pasional incluso que se da en los dos pero fijaos también otro elemento que también puede ser interesante cuando yo era adolescente hace ya unos cuantos años cuando yo me encerraba en mi cuarto e incluso cerraba la puerta de un portazo yo me encontraba a solas a solas a solas sin embargo vosotros cuando habéis cerrado vosotras cuando habéis cerrado la puerta de vuestra habitación con un portazo no os encontrabais a solas vosotros además si empezabais a mirar algo de repente y os centrabais a solas en que os estaba pasando con vuestro enfado de repente había una notificación del último juego en el que os decía un amigo que si queríais jugar o simplemente la programación del mismo juego entonces de alguna manera tu misma ansiedad para asumir una cuestión que te estaba complicando se te distrae con otra cosa y ya dejas de estar a solas y muchas veces te calma la ansiedad pero no afrontas el problema entonces esto que parece una tontería sin embargo está haciendo que muchas veces no afrontemos determinadas cuestiones existenciales que pueden ser importantes para nuestra vida entonces un poco a notar que hay más elementos el que ha indicado el profesor evidentemente es uno de los más fundamentales por otro lado yo lo que preguntaría es que se ha centrado mucho en el tema de los fines la elección de los fines pero creo que también dentro de eso la elección de los medios también es un elemento porque yo creo que la ética tendrá que ver con la elección de los fines pero también con la elección de los medios eso puede ser interesante también bueno os acordáis cuando antes os decía que cuando a veces uno llega a casa abres la puerta y no te encuentras no son todo cohetes que se lanzan y aplausos es ella que es profesora aquí en la Universidad Complutense también vamos a ver sí claro habría que hablar sobre los medios lo que pasa que yo me parecía más hablar de los fines más importante más pertinente porque me parece que son los grandes olvidados en las discusiones sobre ética porque por ejemplo en cuestiones en discusiones en papers que se publican sobre ética inteligencia artificial muchísimos hay una corriente muy fuerte que está orientada a optimizar la satisfacción de unos fines o sea tengo estos fines tengo esta misión que cumplir pero bueno a veces hay objetivos que son quizá no exactamente contradictorios pero hay que encontrar un balance entonces tengo que hacer un cálculo de coste-beneficio para satisfacerlo entonces ¿cuáles son los medios más adecuados para conseguir esos fines? entonces es verdad que hay una parte muy importante de la ética que no ha querido olvidar bueno pero es que a lo mejor hay medios que no son legítimos en sí mismos esos medios por mucho que el beneficio que se obtenga sea elevadísimo yo doy un curso en Leganés que es esa ciudad no pequeña que está ahí en el sur de Madrid donde está mi universidad un curso de ética para ingenieros y les suelo hablar de una película que es El show de Truman que si no la habéis visto es muy recomendable ¿por qué? porque o sea es legítimo o sea en la película hay millones y millones de personas que disfrutan viendo el show de Truman o sea la vida de Truman entonces eso justifica que la vida de Truman la vida de Truman no es una vida dura le quieren o le manifiestan afecto al menos no es una vida difícil tiene muchas comodidades y tal pero claro vive en una mentira le han hecho vivir en una mentira en un mundo que es totalmente ficticio entonces justifica el bienestar de esos millones y millones de espectadores y si fueran mil millones de veces más lo justificaría pues si la respuesta es no quiere decir que hay cosas que no se pueden hacer por muy grande que sea el beneficio ese es el tema de los medios y los fines o sea hay cosas que no se pueden hacer por muy grande que sea el beneficio y es creo que es un pilar del razonamiento ético pero incluso a veces volviendo al tema de los algoritmos que se tratan en algunos enfoques de la ética de la inteligencia artificial a veces es cómo optimizar la consecución de unos objetivos pero sobre los objetivos sobre los fines nadie discute nadie discute por ejemplo igual me meto en un jardín porque estoy improvisando preservar la vida humana bueno a toda costa a toda costa insisto nosotros somos animales somos primates vivimos morimos hay que dejar morir no digo matar a la gente pero hay que dejar que la gente se muera porque nos morimos entonces preservar la vida a toda costa no es un objetivo pero bueno hay más preguntas y se me ve así habla de usted de una definición de la libertad basada en los objetivos en la que creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo pero creo que también podemos pensar que hay otras definiciones alternativas de libertad y mi pregunta es si usted cree que bajo alguna de esas definiciones alternativas de libertad sería inequívoco decir que la inteligencia artificial o al menos cierta inteligencia artificial es inequívocamente libre claro o sea se podría decir que toda esta charla yo estaba jugando con cartas marcadas pues claro el teorema el argumento concluye con esa definición de libertad pero con otra definición de libertad por ejemplo hay gente que dice un acto es libre cuando surge de mí mismo entonces esa persona diría si a mí me cogen la muñeca me ponen una pistola en la mano y yo disparo entonces eso no es un acto libre ¿no? pero si surge de mí el disparar entonces es un acto libre porque surge de mí porque no lo estoy haciendo coaccionado por otro agente externo entonces aquí como te puedes imaginar hay muchos matices ¿no? porque ese agente externo podría no haberme agarrado a la muñeca y haberme forzado podría haberme drogado podría haberme condicionado psicológicamente vale todo eso en la medida en que es un forzamiento que viene desde fuera lo podemos asimilar a agarrarme la muñeca ¿no? aún así quedarían actos que surgen de mí mismo y sería compatible incluso con un materialismo un determinismo materialista ¿no? hay mucha gente muy empeñada y filósofos de gran prestigio infinitamente más prestigio que yo y neurólogos a mí me parece que eso es profundamente insatisfactorio yo creo que eso pero vamos en ese sentido si libertad es eso no podrías construir máquinas que sean libres porque insisto la cuestión de la máquina ser máquina no proviene de que tiene que cumplir un objetivo que le es dado desde fuera entonces esa otra forma de libertad que es ausencia de coacción o libertad de coacción es coacción por otros agentes libres pero no estás eliminando la coacción por las leyes de la naturaleza eso lo lo englobas dentro de tu noción de libertad entonces posiblemente no hay autodeterminación de los fines pero si hay ausencia de coacción ¿no? ¿podemos construir entes que tengan eso entidades? posiblemente sí pero yo creo que no serían máquinas porque no serían esclavas de nuestros fines de los fines puestos desde fuera pero no creo que eso fuera imposible de construir ¿no? de hecho un programador bastante novato cuando ya sabe programar el concepto de algoritmo que he dicho que he explicado el que te tiene que decir que es lo que tienes que hacer ¿no? puedes programar cosas que no se sabe muy bien que hacen ¿y esto para qué sirve? ah no sé pero me me lo he pasado bien haciéndolo y eso es muy antiguo ¿eh? no hay tiempo para que lo explique pero está el juego de la vida de John Horton Conway ¿sabes a lo que me refiero? que no no es exactamente una máquina porque ¿y esto para qué sirve? es un juego ¿no? entonces esa idea hombre el juego de la vida yo no diría que es libre ¿no? pero en esa vía ¿no? podemos lanzar al mundo seres pero insisto no serían máquinas no serían estrictamente máquinas algorítmicas tendrían algún parecido ¿no? como también nosotros nos parecemos bueno primero que todo muchas gracias por la charla me he fijado mucho en tu punto de el peligro es que bueno nos roben nuestra libertad sin que nos demos cuenta ya que esto fue un poco polémico en la conferencia que hemos tenido hace dos semanas o algo quería saber si tú piensas que los algoritmos que son súper populares hoy en día como usan TikTok y YouTube que nos enganchan con ciclo de dopamina si esto es una forma de esto y si encima crees que responsabilidad de nosotros acabar con esto llevo unos 20 minutos hablando ¿sabes cuántas veces me ha venido a la cabeza el móvil? que lo tengo ahí al otro extremo de la mesa ¿me habrá llegado algún mensaje? continuamente mientras estaba respondiendo a vuestras preguntas mientras estaba hablando porque mi cerebro no da para tanto pero ahora sí o sea yo estoy absolutamente enganchado al móvil yo creo que somos responsables cada uno es responsable de su propia vida de los que tiene cerca y en la medida en que podamos tener poder de educativo o de gobierno sobre la sociedad todos tenemos una responsabilidad en evitar que esto se desmadre en un cierto grado creo que es inevitable insisto somos animales necesitamos comer y necesitamos comer ideas también y vivimos de eso y esa es nuestra vida ¿no? entonces y además tampoco creo yo que sea o sea fabricar un helado de chocolate que sea irresistible yo no le doy un problema moral a eso ¿no? porque esa irresistibilidad en el fondo sí es resistible ¿no? el problema es que yo le pusiera un aditivo de modo totalmente intencionado que fuera una droga que ¿no? porque entonces estoy convirtiendo al consumidor del helado de chocolate lo estoy convirtiendo en mi esclavo ¿no? entonces con las tecnologías de la información y las comunicaciones especialmente hay fenómenos que probablemente no habían sido previstos de adicciones y de enganchamientos y de polarizaciones sociales y todo eso y por lo tanto no se puede culpar a los que las pensaron ¿no? no sé si habéis visto un docudrama porque no es un documental está dramatizado el del dilema de las redes sociales si no lo habéis visto lo tenéis que ver pero es una crítica durísima a lo que ocurre con en particular bueno está en la plataforma Netflix pero habla de YouTube de Netflix de Twitter y se puede seguir diciendo Twitter ¿no? aunque podemos hacer el nombre tradicional y entonces dice el like uno de los que habla ahí dice el botoncito de like fue una idea como para dar ánimos y lo que no podíamos perder a ninguno de ellos se les ocurrió es que eso se podía convertir en una terrible herramienta de abuso de marginación ¿no? pero claro la cuestión es si eso yo estoy de acuerdo ¿eh? hacemos cosas como ingenieros como tecnólogos como transformadores de nuestro entorno social y no lo prevemos todo ahora bien una vez que esos efectos están ahí delante ¿qué hacemos para corregirlos? simplemente nos aprovechamos ¡ay qué bien! esto es como caído del cielo la herramienta que yo necesitaba ¿no? o bien pues habrá que yo mismo ¿no? tendré que procurar tendré que renunciar a mis pingües beneficios económicos para dar más libertad a mis consumidores a mis usuarios a mis clientes ¿no? eso es una decisión moral bueno hasta cierto punto no es fácil y hasta otro desde otro punto de vista es facilísima ¿no? porque y hay muchos matices pero creo que sí que es una labor de todos primero conmigo mismo y luego como responsable de otros todo muchas gracias aceptando su definición de libertad he estado haciendo el ejercicio conceptual de imaginarme una posible máquina un sistema algorítmico que pudiese estar incluso implementado con inteligencia artificial o algo así que tuviese como objetivo juzgar otros sistemas otras máquinas otros sistemas algorítmicos juzgar sus fines y siguiendo a lo mejor determinados parámetros incluso modificarlos imaginaba si a esta máquina se le alimentase su propio código fuente pues se retroalimentada y juzgase sus propios fines y en todo caso pudiese incluso cambiarlos si esta máquina no podría considerarse siguiendo su propio paradigma también algo libre porque seguiría siendo una máquina porque el fin de juzgar otros fines se lo hubiese otorgado un ser humano pero al mismo tiempo se estaría juzgando a sí misma y modificándose entonces ¿dónde cabría eso en su definición de libertad? a ver como asumiendo una formación como informáticos tradicionales para un informático tradicional la forma fácil de conceptualizar eso que tú has dicho es con niveles de objetivos entonces tengo objetivos meta objetivos meta meta objetivos ¿no? o de objetivos de orden 1 objetivos de orden 2 ¿no? que están sometidos entonces entonces y eso encaja en el paradigma computacional clásico como tú mismo has descrito y te das cuenta ¿no? entonces que la que esa entidad fuera capaz de ser completamente autorreflexiva y no ser esclava de ningún objetivo de ningún nivel sino fuera capaz de cuestionarlo todo o sea que no hay una pirámide no hay una cúspide pero cuando usted dice que nosotros desvivimos nuestros propios objetivos supongo que también tendremos ciertas o sea ciertos axiomas como usted dice ciertas pasiones que no juzgamos que están como carcodeadas en nuestro propio cuerpo y en todo sentido ahí no podemos caer tampoco en definirnos un poco como en cierto sentido como cierta máquina en algún aspecto a ver porque usted dice desvivimos nuestros propios objetivos pero es una caja negra no especifica cómo cómo se lleve ya a cabo ese proceso si podría incluso semejarse a otros procesos más pues mecánicos en algún sentido sí bueno no especifico cómo es porque en primer lugar no sé cómo se hace o sea yo no me entiendo a mí mismo en primer lugar a ver termino primero con lo anterior o sea en el fondo una concepción jerárquica de objetivos a diversos niveles no hay ningún problema en aceptar que entra en el paradigma computacional clásico entonces el ser capaz de cuestionar cualquier nivel de objetivo entonces ¿qué pasa con nosotros? que es la segunda parte de la pregunta que hacemos al final no tenemos algún tipo de objetivos a los que no podemos renunciar de ninguna manera entonces yo te diría a ver claro en el otro extremo por ver un poco el contraste podríamos imaginar un sujeto que partiendo de la nada o sea con una hoja de papel en blanco empieza a escribir sus objetivos esto es lo que yo quiero ser partiendo de cero porque sí que eso entre otras cosas se me refiere con el problema de Nietzsche si se pueden comparar los objetivos a los fines pero en todo caso es que nosotros no somos eso yo estoy convencido ni tengo ningún motivo para pensar que nosotros somos eso o sea nosotros tenemos muchos objetivos y muchos de esos objetivos no somos conscientes de ellos entonces la cuestión es cuando yo me hago consciente de mis objetivos soy capaz de ponerlos en cuestión y me puede costar muchísimo puede ser un proceso de años por ejemplo perdóname por ejemplo yo puedo haber heredado educativamente porque eso no es genético pero puedo haber heredado educativamente una cierta aversión a gente a vecinos o no tan vecinos ¿no? ¿hay esperanza? o sea puedo y no va a ser fácil ni me van a convencer con media página ¿no? ni probablemente con un argumento que sea puramente lógico matemático ¿no? de que no tengo que matar al vecino no tengo que aprovecharme de él y puede ser el vecino del país de enfrente o puede ser el vecino de una clase social diferente ¿no? la que estoy aquí pues lo exploto ¿no? porque tengo el poder pues lo hago ¿no? o sea tengo esa capacidad porque si no tengo la capacidad yo diría no hay esperanza ¿no? o sea en el momento en el que yo me hago consciente tengo la capacidad de criticar los objetivos y a lo mejor los puedo reorganizar yo no tengo y no puedo dar una demostración de que de que eso sea así puedo tener una esperanza pero no tengo una demostración empírica desde luego ni pretendo tenerla pero es que además esa esperanza influye en otra cosa influye en nuestra concepción de la educación en la educación de las futuras generaciones animamos a la gente a que se cuestione el sentido de su vida y los fines que gobiernan su vida o les enseñamos fundamentalmente a obedecer como se cuestiona porque tampoco se cuestiona en abstracto o sea los seres humanos cuestionamos siguiendo ciertos requisitos ciertos patrones ciertas o sea no cuestionamos movidos con una fuerza no descriptible sino es formalizable en el sentido como cuestionan y que cuestionamos y dejamos de cuestionar en el sentido nos preocupamos mucho a la máquina que describí antes en el sentido que ella cuestiona siguiendo unos parámetros que han sido descritos algo lítmicamente o siguiendo la inteligencia artificial y nosotros cuestionamos y ahí se está la pregunta si realmente cuestionamos de algo semejante a eso porque entonces podríamos decir que somos como esa máquina en el sentido que nos cuestionamos a nosotros mismos siguiendo unos patrones de cuestionamiento concretos o si cuestionamos de manera innata porque cuestionamos de otra manera como usted dice yo creo que la pregunta que haces es buenísima y da para no tengo completamente la respuesta y además creo que en parte tienes razón o sea a un terrorista que mata un montón de gente le puedes intentar convencer con argumentos pero a lo mejor lo que le empieza a convencer es ver la cara de un niño llorando que es una emoción una compasión una empatía y a partir de ahí empieza a cuestionarse su forma de vida entonces me podrías decir y yo me digo a mí mismo claro porque yo creo que hay una parte de razón ahí esa emoción no es el origen de mi cambio no estoy siendo en el fondo esclavo de esa emoción yo creo que hay una parte de verdad ahí pero que podría ser una máquina esclavo pero vamos perdonad la discusión es muy interesante pero vamos con la última pregunta para ampliar un poco más en los temas y luego ya te puedes quedar tranquilamente a hablar con Gonzalo y venirte a comer y a aumentar porque es largo de explicar no es tan sencillo buenas muchas gracias por la charla mi pregunta es ¿qué opinión te merece en el teleterminismo enfocándolo desde el punto de vista de la filosofía clásica como lo enfocaban por ejemplo Sócrates que decía que su objetivo había sido otorgado por el Dios o Marco Aurelio en el sentido que decía que los objetivos de los humanos vienen dados por la naturaleza y la naturaleza humana y que todos debían seguir los objetivos de la naturaleza humana que era ser un ser inteligente y un ser sociable y que si tus acciones iban enfocadas por esa línea tendrían que ser buenas intrínsecamente y si desafiaban esos dos principios tenían que ser malas intrínsecamente a ver si no entendía mal la pregunta esa formulación clásica de objetivos la socrática o la estoica de Marco Aurelio lo que pasa que el objetivo en realidad no es concreto o sea tienes que ser sociable pero no te dicen exactamente como tienes que ser sociable hay muchas formas de ser sociable entonces programar un algoritmo es otra forma de muy diferente porque tú no solamente estás diciendo o sea el objetivo que hay que conseguir entre otras cosas es un objetivo verificable medible al final puedo saber si lo he cumplido o no lo he cumplido control de calidad máquinas ingeniería tecnología vale en cambio en esa perspectiva socrática o estoica el objetivo es muy genérico es la felicidad el ser bueno el bien común de la sociedad pero es que hay muchas formas de lograr eso no sé si consigo responder a tu pregunta entonces a mí me parece que como lo planteas hay una o sea esa concepción de la humanidad puede derivar en un determinismo físico materialista porque claro en el fondo nuestros objetivos han sido fijados por la naturaleza pero no necesariamente porque puede ser una es que el concepto de naturaleza da para hablar mucho pero esa naturaleza puede ser una naturaleza que está abierta a muchas posibilidades que entre otras cosas las tengo que inventar yo entonces creo que es compatible con muchas visiones tanto deterministas como autodeterminadas de 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 la vida humana del comportamiento humano vale muchas gracias muy buenas preguntas muchas gracias si queréis también me podéis escribir o podéis comentar en el blog o lo que sea vale si no queréis copiar la dirección del blog podéis hacer ahí un código QR para acceder de la vida humana para acceder de la vida humana o lo que sea y Gracias.